en nuestro canal de YouTube y en radiomitre.com.ar En Gador buscamos mejorar tu vida todos los días, porque somos una empresa farmacéutica argentina líder en la industria, que desde hace más de ochenta años desarrolla y produce medicamentos de calidad, con profesionales y especialistas comprometidos con tu salud y bienestar, respaldados en la más alta tecnología. Gador, al cuidado de la vida. Galletitas Gol Mundo, las que come todo el mundo. Venía a tener una semana impresionante, venía a ver, y ahorra, ahorra, ahorra. Azúcar Azucel, el kilo ochocientos cuarenta y cinco pesos, jabón líquido Ariel por ochocientos mil seiscientos pesos, en Bea, estás ahorrando bien. Ofertas válidas del dos al ocho de agosto del dos mil veinticuatro para las sucursales Bea del país, excepto B Express, día mayorista de Mendoza, calle cuarenta y siete, esquina once de La Plata, y las sucursales de Córdoba, Olmo setenta y ocho, Chacabuco, veinticuatro de septiembre, colon cuatrocientos sesenta y uno, para más información y exclusiones, triple doble punto vea punto com. Vení a ver el éxito teatral del año, felicidades, Adrián Suar, Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña, Jorgelina Arusi, Peto Menagem, son parte de una fiesta inolvidable, felicidades, una fiesta donde todo puede salir mal. Funciones de jueves a domingo, teatro el nacional Sancor Seguros, entradas por Plateanet o boletería del teatro, abonando con tarjetas Galicia Visa quince por ciento de ahorro, y hasta seis cuotas sin interés. Conocé términos y condiciones en Galicia punto ar. Acompaña YPF Serviclub. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el lunes, en Iperi Carrefour punto com.ar, hasta doce cuotas sin interés o quince por ciento de descuento en un pago en seleccionados de aires acondicionados, notebooks y tablets. Ochenta por ciento de descuento en la segunda unidad en vasos y copas. Y setenta por ciento de descuento en la segunda unidad y seis cuotas sin interés en sábanas. Comprá también en carrefour punto com.ar y retíralo gratis en tu sucursal más cercana. Valido el treinta de julio al cinco de agosto de dos mil veinticuatro inclusive. Más información en carrefour punto com.ar. Guardás a billetera. Me ofendés. En serio, pago yo, la próxima pagás vos. Faltaba más, yo voy a invitar. Ni lo sueñes. Pero dame el gusto. Fin de la discusión, paga el que tiene la del Santander, porque tiene los mejores ahorros. Es el momento de pedir la tuya y empezar a ahorrar en supermercado, combustible, espectáculos, indumentaria, y mucho más. Pedila en santander punto com punto ar. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulte en santander punto com punto ar. Disponible para cartera de consumo. Vigente del uno del uno al veinticuatro, el treinta y uno al veinticuatro para la Argentina. Otrogramiento efectivo sujeto a aprobación. Los accionistas de Banco Santander Argentina sea Cuit treinta cincuenta cero cero ocho cuatro cinco cuatro con domicilio en Juan de Garay ciento cincuenta y no acaba no responden en exceso de su integración accionaria. Vení a ver el éxito teatral del año. Felicidades. Adrián Suar, Griselda Sicilian y Benjamín Vicuña, Jorgelina Arus y Peto Menagem son parte de una fiesta inolvidable. Felicidades. Una fiesta donde todo puede salir mal. Funciones de jueves a domingo, teatro el nacional Sancor Seguros. Entradas por Plateanet o boletería del teatro. Abonando con tarjetas Galicia Visa quince por ciento de ahorro y hasta seis cuotas sin interés. Conocer términos y condiciones en Galicia punto ar. Acompaña YPF Servi Club. Si tenés una pyme, el Banco Ciudad siempre te banca. Porque sabemos que le pones todo tu esfuerzo y dedicación, hoy como siempre, estamos acá con productos y servicios pensados especialmente para tu pyme. Conoce más en bancocidad punto com punto ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Oferta válida para cartera comercial sujeto aprobación comercial y calificación crediticia del Banco Ciudad para mayor información consulte en bancocidad punto com punto ar. Como sentir un ardor desesperante. Así describe el dolor una persona que sufrió herpes zóster. El noventa por ciento de los adultos mayores de cincuenta años tuvo varicela y tiene un mayor riesgo de que el virus se reactive. ¿Ya consultaste con tu médico o médica sobre el herpes zóster? Esta campaña está apoyada por GESA y Tavio Pharma. Berisur, buenas tardes. Hola, quiero poner alarmas por seguridad en mi casa. Nuestro kit de alarmas cuenta con monitoreo veinticuatro horas y controles de tu celular. Ah, me interesa, ¿pueden venir hoy? Sí, claro. Llama al cero ochocientos dos 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 veinte veinticinco. Berisur Alarmas. Personas que protegen personas. La nata sin filtro. Por Mitre. ¿Necesitas antiojos y ayudas visuales para maculopatía? Encontralos en saraco punto com cuatro tres nueve tres uno cero 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 o cuatro nueve cero dos 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 dos. Consulta siempre a tu médico oculista. Saraco es garantía de calidad. Los que aman el mate, aman Amanda. Los que aman el mate, aman Amanda. La nata sin filtro. Por Mitre. Si tenés una pyme, el Banco Ciudad siempre te banca. Porque sabemos que le pones todo tu esfuerzo y dedicación, hoy como siempre, estamos acá con productos y servicios pensados especialmente para tu pyme. Conoce más en bancocidad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, sujeto aprobación comercial y calificación crediticia del Banco Ciudad. Para mayor información, consulte bancocidad.com.ar. La batalla del sabor, la gana cañoncitos de membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, cañoncitos de membrillo. De galletitas coquis. Como clavos atravesando la piel. Así describe el dolor una persona que sufrió herpes zoster. El noventa por ciento de los adultos mayores de cincuenta años tuvo varicela y tiene un mayor riesgo de que el virus se reactive. ¿Ya consultaste con tu médico o médica sobre el herpes zoster? Esta campaña está apoyada por GES y Tavio Pharma. Esperando la carroza. ¿Dónde está la mayonesa? No tenía cara de mayonesa. ¿Qué hizo con mi mayonesa? Flancito. BBVA presenta Esperando la carroza. Hoy, veinte, treinta horas. Entradas en venta en Ticketek y en la boletería del Broadway. Clientes BBVA veinte por ciento de reintegro y tres cuotas en interés. Vamos con Taraborelli Rentacar. Subite a ON de Acción Energy. Siempre en Kentucky. Esperando la Carrosa. Ver bases y condiciones en go punto BBVA punto com mutuar. ¿Importa si tus desayunos son con mate o con café? Nah. Lo que importa es que en dulce es rico y sin sabor metálico. Proba el dulcor antes le desma. Si nos partamos ni ciclamato. Proba el sabor de la dulzura. Si tenés una pyme, el Banco Ciudad siempre te banca. Porque sabemos que le pones todo tu esfuerzo y dedicación. Hoy, como siempre, estamos acá con productos y servicios pensados especialmente para tu pyme. Conoce más en bancocidad punto com punto ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, sujeto de aprobación comercial y calificación crediticia del Banco Ciudad. Para mayor información, consulte en bancocidad punto com punto ar. Inglés en el Liceo Británico. Cursos presenciales o ciento por ciento online. Estudia estés donde estés. Inscribite sin matrícula hasta el ocho de agosto. Triple W punto liceobritánico punto com. ¿Importa si tus desayunos son con mate o con café? Nah. Lo que importa es que en dulce es rico y sin sabor metálico. Proba el dulcorante Sledesma. Si nos partamos ni ciclamato. Proba el sabor de la dulzura. Berisur, buenas tardes. Hola, quiero poner alarmas por seguridad en mi casa. Nuestro kit de alarmas cuenta con monitoreo 24 horas y control desde tu celular. Ah, me interesa. ¿Pueden venir hoy? Sí, claro. Llamá al cero ochocientos dos 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 veinte veinticinco. Berisur Alarmas. Personas que protegen personas. Amás el mate, amás Amanda. Los que aman con charlas y sonrisas. Los que aman matear sin mucha prisa. Cuando la amistad es lo que manda. Los que aman el mate, aman Amanda. Los que aman el mate, aman Amanda. Si tenés una pyme, el Banco Ciudad siempre te banca. Porque sabemos que le pones todo tu esfuerzo y dedicación. Hoy, como siempre, estamos acá con productos y servicios pensados especialmente para tu pyme. Conoce más en bancocidad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, sujeto de aprobación comercial y calificación crediticia del Banco Ciudad. Para mayor información, consulte en bancocidad.com.ar. Berisur, buenas tardes. Hola, quiero poner alarmas por seguridad en mi casa. Nuestro kit de alarmas cuenta con monitoreo 24 horas y control desde tu celular. Ah, me interesa. ¿Pueden venir hoy? Sí, claro. Llama al 0800 222 2025. Berisur Alarmas. Personas que protegen personas. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas, fresa y tal. Enmulzan la vida, van por donde vas. Ahora las obleas, se llaman recitar. DJ de Galletitas Coquies. Esperando la carroza. ¿Dónde está la mayonesa? No tenía cara de mayonesa. ¿Qué hizo con mi mayonesa? Flancito. BBVA presenta Esperando la carroza. Hoy, 20, 30 horas. Entradas en venta en Ticatec y en la boletería del Broadway. Clientes BBVA 20% de reintegro y tres cuotas en interés. Vamos con Tara Borelli Rentacar. Subite a ON de Acción Energy. Siempre en Kentucky. Esperando la carroza. Ver bases y condiciones en go.bbva.com. Presenta. No, no, no. Efectividad, volvé. No te vayas del lote. Esta campaña tenemos una solución con un excelente costo-beneficio para barbecho. Ah, bueno, si me lo pedís así. Claro, porque la naturaleza es sabia. Nosotros le sumamos innovación con nuestro herbicida Mavin. Una nueva y única formulación de 2,4 D con ultra baja volatilidad para controlar las malezas de hoja ancha de manera segura. Agrofina. La inteligencia productiva es nuestro campo. Peligro. El uso incorrecto de este producto puede generar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Este es la segunda marca de. Y este es el otro. Es la tercera marca de. Vos decidís si jugás en primera o en ligas menores. Pasate al número uno. Pasate a Full Tech. Spray Tech. Una vez, siempre. Tenés un campo. Tenés que comprar maquinaria, insumos, hacienda. Tenés financiaciones pensadas para tu negocio. Tenés lo que necesitas para impulsar tu campo. Tenés Galicia. Conocé más en Galicia punto ar. Estamos mejorando la productividad agrícola mundial y también mejorando la biodiversidad. Estamos aumentando el sustento de 500 millones de productores y también reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos camino a una mejor administración de recursos y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible. En Corteva estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores, para nuestros consumidores y para nuestro planeta. Estamos presentes siempre. Corteva, sigamos creciendo. La nata sin filtro. Por Mitre. Mi nombre es Claudia Toral. Soy el doctor Andrés. Soy Jennifer Romero. Soy Stanislav. Soy Ricardo Roxia. Mi nombre es Viviana Chaguirre. Soy cofundadora de Robando Sonrisas. ¿Sabes qué tienen en común todas estas personas? Son argentinos que dedican su vida a ayudar a otros argentinos. Y este año vuelve el premio Banderados. Si conoces a alguien que trabaja por y para los demás, entra ya mismo a la página del 3iTV.com y inscribilo y deja su postulación. Hay 15 millones de pesos en premios. Postulalo ya. Genio de Shellbox, ¿aceptás efectivo? Efectivo soy yo en hacer cumplir tus deseos. Y sí, hoy quiero pagar a través de la app de Shellbox, ¿pero puedo en efectivo? Obvio, con la app puedes pagar en efectivo y disfrutar de todos los descuentos que ofrece el programa. Ah, pero qué genio que sos. Descarga la app de Shellbox y disfruta de todos los descuentos también pagando en efectivo. Shellbox, una caja de sorpresas. Para más información consulte en Shellbox.ar. Cetrogar te trae The Messy Experience. Este mes con tu compra participás por entradas para vivir la experiencia junto al índice no máximo. Entra a Cetrogar.com y registrate. Cetrogar, acompaña tu vida. Dale, dale, Cetrogar. En Sancor Seguros, estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Superintendencia Seguro de la Nación, número de inscripción 0224. A tu alrededor todo cambia. Salí del cubo. Animate. Tango Software. La rebeldía de crecer. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el lunes, en hipermarketingcarrefour.com.ar, 70% de descuento en la segunda unidad, en marcas seleccionadas de galletitas, caldos y jabón para la ropa. Con mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad, en marcas seleccionadas de arroz, fideos secos y cervezas. Además, extendimos precios corajudos con precios de abril hasta el quince de agosto. Valido el treinta de julio al cinco de agosto de dos mil vinticuatro, inclusive, más información en Carrefour.com.ar. Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies. YPF GAE está acá, en la garrafa de mi casa. Con la energía más segura para cocinar con mi nietito, loñaki de veintinueve. En YPF GAS estamos en cada rincón del país, para que vos estés donde querés estar. Tenemos el mejor servicio para vos. Conocelo en YPFGAS punto com punto ar. Inglés en el Liceo Británico, cursos presenciales, o ciento por ciento online. Estudia estés donde estés. Inscribite sin matrícula hasta el ocho de agosto. Triple W punto liceobritánico punto com. Invita la cena, paga con tu Santander Select, y disfruta de los sabores únicos de dining. Todos los días tenés veinticinco por ciento de ahorro con tarjeta Santander Select Visa, sin tope de reintegro en restaurantes adheridos. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten Santander punto com punto ar. Disponible para cartera de consumo. Vigente del uno del siete del dos mil veinticuatro, treinta y uno del doce del dos mil veinticuatro para Argentina. Los accionistas de Banco Santander Argentina SACUIT treinta cincuenta cero 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 ocho cuatro cinco cuatro con domicilio en avenida Juan de Garay ciento cincuenta y uno caba no responden en exceso de su integración accionaria. BBVA presenta al top 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 del humor. Mi mujer me llama ocho de la mañana cuando entro al negocio y me dice hoy cuando vuelvas quiero que hablemos. Pienso a transpirar pálido. Me dicen ¿Qué te pasa? Es que hoy tengo que dialogar. Uh, pues si vos no habías dialogado en febrero, le digo si no Moldavski. Hoy, veinte, treinta horas. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA veinte por ciento de reintegro. Invita a Valian, cobertura médica. Vamos con Taraborelli Rentacar. Chango más, sabemos de ofertas. Subite aún de Accion Energy. Siempre en Kentucky. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. ¿Querés saber por qué usar modo es la mejor manera de pagar? Sí, pero rapidito que no tengo tiempo. Te lo cuento en uno punto cinco. Ahora con modo, podés pagar con tarjeta de crédito en todos los QR. No importa el color del QR, escaneas cualquiera y pagas desde la app Modo o tu app bancaria. Clarísimo, mejor con modo. Y ahora con tarjeta de crédito en todos los QR. Más info en triple W punto modo punto com punto ar barra QR guión medio interoperabilidad. En Carrefour el ahorro es gigante. Hasta el lunes en hiper y carrefour punto com punto ar hasta doce cuotas sin interés o quince por ciento de descuento en un pago en seleccionados de agres acondicionados, notebooks y tablets. Ochenta por ciento de descuento en la segunda unidad de envases y copas. Y setenta por ciento de descuento en la segunda unidad y seis cuotas sin interés en sábanas. Comprá también en carrefour punto com punto ar y retíralo gratis en tu sucursal más cercana. Valido el treinta de julio, cinco de agosto, dos mil veinticuatro inclusive. Más información en carrefour punto com. En Gador buscamos mejorar tu vida todos los días porque somos una empresa farmacéutica argentina líder en la industria que desde hace más de ochenta años desarrolla y produce medicamentos de calidad con profesionales y especialistas comprometidos con tu salud y bienestar respaldados en la más alta tecnología. Gador, al cuidado de la vida. ¿Vos sos de acumular alhajas, monedas, o relojes que ya no usas? Hay que cambiar y renovarse. Si tenés joyas y relojes antiguos que no usas más, hacelos valer en Cipriano. Visítalos en Patio Bullrich o en Arenales mil doscientos setenta y seis con estacionamiento sin cargo. También podés agendar una cita en ciprianocompra punto com punto ar. YPF Gas está en mi hostería acá arriba en la montaña con la red de abastecimiento más grande de Argentina para que yo tenga el hospedaje más calentito de la cordillera. En YPF Gas estamos en cada rincón del país para que vos estés donde querés estar. Tenemos el mejor servicio para vos. Conocelo en YPF Gas punto punto com punto ar. Ponle Ileret al mate o al café y disfruta esa dulzura que querés. La dulzura te acompaña compartir en cada paso, en un beso, en un gesto, en un abrazo. Te encontras con la dulzura, Ileret está en tu vida y te encontras con la dulzura. La 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 Ileret. Invita la cena, paga con tu Santander Select y disfruta de los sabores únicos de dining. Todos los días tenés veinticinco por ciento de ahorro con tarjeta Santander Select Visa sin tope de reintegro en restaurantes adheridos. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulten Santander punto com punto ar. Disponible para cartera de consumo. Vigente del uno del siete del dos mil veinticuatro, treinta y uno del doce del dos mil veinticuatro para Argentina. Los accionistas de Banco Santander Argentina S. Acuit treinta cincuenta cero 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 ocho cuatro cinco cuatro con domicilio en avenida Juan de Garay ciento cincuenta y no caban o responden en exceso de su integración accionaria. En Garfur el ahorro es gigante. Hasta el lunes en hipermarketingarfur.com.ar ochenta por ciento de descuento en la segunda unidad o dos por uno con mi Garfur en todos los shampoo y acondicionadores. Pollo entero congelado mil setecientos noventa pesos por kilo. Además extendimos precios corajudos con precios de abril hasta el quince de agosto. Válido el treinta de julio cinco de agosto dos mil veinticuatro inclusive. Pollo entero congelado no válido para sur. Más información en carfur punto com punto ar. BBVA presenta al top 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 del humor. Mi mujer me llama ocho de la mañana cuando entro al negocio y me dice hoy cuando vuelvas quiero que hablemos. Empiezo a transpirar pálido. Me dicen ¿Qué te pasa? Es que hoy tengo que dialogar. Uh. Pues si vos no habías dialogado en febrero le digo sí. Moldavski. Hoy veinte treinta horas. Entradas en penta en plateanet punto com y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA veinte por ciento de reintegro. Invita a Avalian cobertura médica. Vamos con Taraborelli rentacar. Chango más. Sabemos de ofertas. Subite a on de Acción Energy. Siempre en Kentucky. Ver bases y condiciones en go punto BBVA punto com punto ar. En Gador buscamos mejorar tu vida todos los días porque somos una empresa farmacéutica argentina líder en la industria que desde hace más de ochenta años desarrolla y produce medicamentos de calidad con profesionales y especialistas comprometidos con tu salud y bienestar respaldados en la más alta tecnología. Gador al cuidado de la vida. Importa si cantás o no mientras haces una torta. Nah. Lo que importa es que el dulce es rico y sin sabor metálico. Probá edulcorantes Ledesma. Sin aspartamo ni ciclamato. Probá el sabor de la luzura.